Hoy, 25 de abril, somos invitados a celebrar la obra y la gracia de Jesucristo en un evangelista, el evangelista San Marcos. Sabemos alguna cosa más sobre su nombre, él se llamaba Juan Marcos, acompañó al apóstol San Pablo en alguna de sus misiones y luego estuvo con el apóstol San Pedro en la ciudad de Roma. En este sentido, este hombre privilegiado, bendecido, recibió directamente el testimonio de la fe de los dos más grandes apóstoles de nuestra iglesia. Marcos conoció bien la predicación de San Pablo y conoció bien la predicación y la enseñanza de San Pedro. Así que somos invitados en este día a agradecer el evangelio que hemos recibido y a pedir al Señor que nos haga instrumentos eficaces en la propagación de ese mismo evangelio. Somos invitados a meditar sobre el significado sobre el alcance del evangelio y también a meditar sobre qué significa evangelizar y cómo podemos evangelizar nosotros. Evangelizar es narrar unos hechos, dar fe de unos hechos en los cuales se manifiesta la gracia y el incalculable amor de Dios. Evangelizar es decir, con un lenguaje comprensible, ¿verdad?, para nuestros oyentes, aquella noticia de amor que puede abrir las puertas de ese corazón para que Dios mismo obre en él. Con un lenguaje comprensible. A medida que se va especializando la medicina se van especializando también las tareas que deben hacerse para cuidar la salud de las personas. En una operación, por ejemplo, una operación quirúrgica hay una persona que sea el anestesista al cual le corresponde disponer todo de la mejor manera para que el cirujano pueda obrar en ese paciente. Para eso se necesita llevar a la persona como a una especie de sueño, de sueño artificial, llevarle ahí. Yo creo que la labor del evangelista se parece a la labor del anestesista. Eso no significa que los evangelizadores tengamos que dormir a las personas, pero sí significa que tenemos que llevarlas del mejor modo posible hasta entregarlas al cirujano, hasta presentárselas a quien puede operar en ellas. El anestesista no debe reemplazar al cirujano, debe hacer bien su tarea, porque si la hace mal el cirujano tampoco podrá obrar. Y si no, preguntarle a un cirujano si da igual el anestesista que tenga. Yo creo que eso es lo que nosotros hacemos como evangelizadores y eso es lo que hace San Marcos. Va contando la noticia y con esa noticia las personas quedan como dispuestas, como dormidas a las cosas de esta tierra, como desentendidas de sus intereses de siempre. En este sentido se parece el sueño del anestesista a lo que hace el evangelizador. El evangelizador debe procurar con mucho fuego, pero sobre todo con mucho amor, que sus oyentes puedan por un momento desentenderse de los intereses en los que viven muchas veces metidos. Separarlos por un instante de esos intereses y disponerlos con ese sosiego y con esa paz con los que queda el paciente en la camilla de operaciones para que el cirujano pueda hacer lo que necesita. En este caso el cirujano es el mejor cirujano, es el mismo Cristo y el instrumental de ese cirujano en nosotros que todas las gracias, los dones, la fuerza, el amor del Espíritu Santo. El predicador, el evangelizador intenta con el testimonio de su vida, con su intercesión, con su penitencia, con su perseverancia, intenta, movido por el amor que viene del corazón de Cristo, que sus oyentes puedan dormirse un instante a las cosas, a los intereses que siempre tienen, que puedan dejar por un momento esas cosas y que puedan volverse hacia Dios, descansar en él y poner en sus manos, para que sea Dios y sólo Dios el que haga su preciosa obra. Esto es lo que ha realizado San Marcos, nos ha contado con una sencillez tan propia de su estilo las obras de Jesús y cada milagro y cada exorcismo y cada enseñanza o cada faceta que nos presenta de la vida de Cristo va haciendo que nosotros por momentos podamos dejar esos intereses que tantas veces nos agobian, esos intereses de importancia, de poder o de codicia o de lo que sea, da igual, y así podamos volvernos hacia Dios y decirle a Jesús, yo creo Señor que tú puedes obrar en mí, yo creo que tú puedes transformarme, yo descanso en ti Señor, obra, haz tu obra en mí y Jesús la hace. El evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Marcos y nos cuenta precisamente la necesidad, el hermoso deber que tiene la iglesia de propagar la buena noticia a toda la creación y hay cuatro acciones que describe nuestro Señor Jesucristo en el envío a sus apóstoles, cuatro acciones que conviene recordar en este día porque dice que ellos, los que Cristo envía, van a expulsar a los demonios, van a hablar lenguas nuevas, no van a ser vencidos por las serpientes, por el veneno de las serpientes y en cambio van a curar a los enfermos y estas cuatro acciones que describe Cristo las podemos clasificar, dos de ellas muestran que la fuerza del evangelio le pone una muralla al mal, por eso dice Cristo expulsarán demonios y por eso dice Cristo no les hará daño el veneno de las serpientes. Más allá incluso que el sentido literal de estas palabras que se ha cumplido varias veces en la vida de los santos, por ejemplo, a San Benito intentaron envenenarlo y a San Luis Beltrán le dieron un veneno muy poderoso, un veneno de serpiente y efectivamente él no sabía de qué se trataba pero efectivamente él gracias a Dios pudo vencer sobre ese veneno. Pero más allá del sentido literal, fíjate lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo expulsar los demonios es hacer retroceder la maldad, no dejarse afectar por el veneno de las serpientes, permanecer firmes en la virtud que hemos conocido y en la gracia del espíritu que hemos recibido, o sea que la fuerza del evangelio le pone un límite al mal. Pero luego viene la otra parte, hablarán lenguas nuevas y curarán a los enfermos y estas dos acciones indican que el bien se expande, se expande porque llega siempre a nuevas culturas, a nuevas personas. Hablar lenguas nuevas no es simplemente aprender japonés o aprender vietnamita o aprender francés o alemán, hablar lenguas nuevas es tener siempre la capacidad de acercarse al corazón, a la vida de otras personas para llevarles la noticia de nuestro bendito Jesús. Hablar lenguas nuevas es tener siempre esa palabra que toca el corazón, que llega a lo profundo de nuestras manos y luego dice curarán a los enfermos, es decir que a través de esa bondad que Cristo concede a sus misioneros, el evangelio se hace presente, se hace vivamente presente en los hermanos a donde vamos. Así que estas cuatro acciones no las podemos olvidar. Estas cuatro acciones que nos narra el capítulo decimosexto de San Marcos nos están realmente retratando lo que es la evangelización, es ponerle una muralla al mal y es hacer avanzar la fuerza del bien. De manera que la evangelización es hacer retroceder la maldad permaneciendo firmes en la gracia recibida del Espíritu Santo y es hacer avanzar la fuerza del bien llevando a Jesús a otras personas. Feliz día para todos. San Marcos ruega por nosotros. Amén.